Así que si tiene un 100 por ahí, mira, dale 50 al otro que está en necesidad Y alaba la gloria de Dios, no me mire así ¡Ay, santo! ¡Se fue el oso! ¡Se fueron los pentecostales! ¡Me dejaron sol! ¡Alaro! Y ahora mismo las hermanas que van de viaje para Encaragua, o sea, cualquiera que sienta sacado por el Señor, le da una bendición también a ella para que sea de bendición allá con los hermanos allá ¡Amén! ¡Hágalo para que Dios le siga bendiéndole! ¡Amén! Todos los días, ustedes, cada día, más y más y más Eso es compartir la bendición ¡Alaro! ¡Alaro! Cuando Jesús dice en los versos 7 al 12 ¡Amén! Jesús anima a que se persevere en oración Eso quiere decir que hay que mantenerse pidiendo, buscando y llamando Así que, pida, busque y llame Y la Biblia dice que al que llama ¿Cómo fue? Al que llama Se le responde Y el que busca Encuentra Y el que pide Se le dará Entonces, ¿por qué no le pide a Dios? ¿Por qué no busca Dios? ¿Por qué no llama al que tiene la solución para tu problema? ¿Por qué no llama al andador de la vida? ¿Por qué no llama al especialista, al especialista? Y el primero no corre para el hospital a las millas del mundo Llama, llama Llama que hay alguien que está dispuesto a responder Y yo quiero decir algo Y yo quiero decir algo Que la línea del cielo Está conectada 24, 7 365 días al año Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hermano, ¿qué está conectado con el cielo? Y si usted se mantiene conectado con el cielo Cuando venga la prueba Su casa no va a caer Amén Cuando venga los ríos No va a caer su casa Porque usted está fundado Amén Y fundado sobre la roca Y no una roquita cualquier Sino una roca sólita Y el amor, alabar a Dios ¿Cuántos hombres deben decir conmigo Mi casa no va a caer? Mi casa Toda la familia que está aquí Mi casa no se va a caer Mi casa no va a caer Mi familia no se va a caer Mi familia es para Cristo Mis hijos son para Cristo Mis hijas son para Cristo Mis hijos son para Cristo Yo y mi casa En el nombre de Jesús Serviremos a Jehová Cuando alguien dice Yo y mi casa Salmiremos a Jehová Alamadol el diablo dice Deja que él lo coja en el camino Me mire mi hermano Aunque venga lo que venga Aunque se levante el enemigo Jehová levantará bandera Contra él Contra él Contra él Y lo que espera que Jehová Será guardado por Dios Cada uno de usted está guardado por Dios Al diablo le gusta hacer negocio Con la salvación del alma Entre los creyentes No haga negocio Con ese diablo mentiroso No se puede hacer negocio Ya usted hizo un buen negocio Usted hizo un negocio De la business Que siempre está ganando Y el que negocia con Cristo Está ganando siempre Y lo lindo de esto es En este negocio No hay pactado No hay pactado No hay pactado ¿Ustedes saben lo que yo dije? ¿Ustedes saben lo que yo dije? Era porque vino con un discurso Para arriba y decía Porque hoy en día La gente lo canta detrás mucho Ahora está manérico Detrás de Bajadoras Para no pagar las deudas ¿Entiendes? Pero eso no es para cristianos ¡Jelú! ¡I'm sorry for you! No se está perdiendo No, no, no La Biblia dice Que se le debe Que se le pague Si fue uno jueves De $10,000 Y ahora está luciendo Al que viene y al que va Págalo, págalo Págalo para que tengamos Buen crédito Porque que entro yo En el cielo No le voy a dar crédito ¡Ahí están! ¡Aleluya! Hay que seguir las instrucciones Y eso es lo que Dios dice En su palabra ¡Aleluya! Porque hoy Yo creo que bueno es Pero cuando llega el bill Lo miramos por el lado de frente Hacemos así por detrás A ver si es la misma cantidad Que está en el frente Y la de atrás Pero cuando ve que por atrás Dice Lo que tiene que pagar Y vuelve Y los pone de frente A la página de frente Le dice Lo mismo que tiene que pagar Nos atacamos la cabeza Pa' que ellos Cogerían estos muebles tan caros Mira ahora que vi Muchachos y con orgullo Levanta el pie Y los pone sobre ellos Y dice ¡Qué cómodo están! Métete la mano Con orgullo también En el bolso Y ve para Levanta la mano Y ahora Las deudas Hay que cuidarnos Cuídese de las deudas Cristianos Hermano Cuídese Gloria a Dios Suena fácil En muchos momentos Dado Eso se ha convertido En una trampa De menino Un lazo del nevi Y nos atrapa Y después a veces Ni para sacar La pobre esposa A comer a McDonald's No sobra Ni para ir a McDonald's No sobra ni para ir a McDonald's No mire McDonald's es que McDonald's a veces Tiene especiales de cuatro Tiene de un dólar Un dólar No sobra ni para ir a McDonald's Yo no puedo creer En donde va a tener Con un dólar En el bolsillo Cuando el Señor Dice en su palabra Dijo y se lo de la plata Entonces el oro y la plata Ande el Señor Pidele Y se te dará No andes por ahí Venado Que andes venado Que andes venado 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 Los hijos de Dios Adelante Salta Adelante Adelante Gloria sea a Dios Viva que no es 50 dólares acá Adelante 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 Gloria sea a Dios Chico que nos podemos encontrar De momento así Con más Con una sin necesidad y que va a pasar cuando el mismo Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca entonces si el corazón está abundantemente enriquecido por el Dios del cielo lo que hay en el bolso también está enriquecido por el Dios del cielo alaba alaba que muchos secretos estamos descubriendo ¿verdad? en la vida cristiana hay muchos secretos ¿verdad ministro? lo que hay es que ir detrás de ellos para descubrirlo pero lo he dicho un montón de veces y vuelvo lo dijo en el día de hoy si cada uno de vosotros presente aquí estamos en amén en paz con Dios Dios se encargará de sufrir todas nuestras necesidades Dios se encargará tarde que temprano Dios va a abrir una puerta de bendición ¡Aleluya! ¡Miren! ¡Sígueme! el asunto de esto es que sos hoy paciente ¿qué debo esperar a veces? no queremos esperar lo quiero hoy y aunque tenga que ir a una oficina de gobierno y mentir pero yo lo llevo no, 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 no sigue las instrucciones de la palabra que los mentirosos no están estamos hablando de seguir las instrucciones para convertirnos en aquel hombre que guardó la palabra y no sé de la palabra y vieron los vientos entonces cayó ¿por qué? porque el hombre tenía buena ¿qué? la tierra tenía buen fundamento entonces para estos días cada calle tiene que tener un buen fundamento porque hay muchos vientos por el que quieren que destruir pero no es un fundamento pero eso es lo que dice Dios en tu palabra Dios dice que el fiebre a fiebre pasará pero mi palabra no pasará entonces si Dios dice en tu palabra que mi casa no se va a caer estamos hablando de la casa espiritual es más importante que la casa material esa casa espiritual si yo estoy en paz con Dios si yo tomo rodillas si yo veo palabras si yo ayuno si yo veo toda campaña de oración yo llevo alimentando automáticamente a mi espíritu para cuando venga todo bien por el contrario aportar a mi espíritu no va a poder ¿por qué no va a poder? porque Dios te tiene un centro alrededor aleluya 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 levanta la mano y aleve la gloria para que la bendición de Dios sea real en tu vida no te vuelva con lo que le gusta ajustar a los demás no te vuelvas con lo que tiene lejos a la hora no te vuelvas con los murmuradores no te vuelvas con los mentirosos no te vuelvas con los maestros falsos que el chocete todo el tiempo está bien amén bebiendo haciendo esto está bien no está bien nada para permanecer firme delante de Dios para permanecer firme delante de Dios en estos días aquí están un grupo de jóvenes que luego después en la capilla le decían que lo que viene va a ser más grande que lo de 9-11 y hay muchos y esto es casi para concluir y hay muchos evangelicos mundialmente que están muy tirados para atrás viviendo los tiempos del pasado yo era yo hice yo dejé de hacer pero mi pregunta es ¿qué estamos haciendo ahora? ¿qué estamos haciendo ahora? no tengo que vivir el pasado porque mi familia me dice a mí no traigáis a la memoria las cosas del pasado entonces yo no tengo que vivir recordando el pasado yo tengo que vivir el presente que Dios está dando para mí